¿Puedo dejar de hacer el pastel? El pastel ya está casi al completo, pero aún le podemos dar algún que otro retoque, y en esas estamos, así que dicho esto, y antes de continuar hilando y remendando textilia... Creo que lo he dicho bien. Vayamos con el pastel. Vamos a hacer que esta tarta sea grande, grande, muy pero que muy grande. Uh, cacao. Ñam, Ñam. Estación de cacao. Allá que vamos. ¡Ahhh! Así que la tarta sea grande. Es que la tarta sea grande. En el curso de la tarta sea grande. Esa es la tarta... Oh, hay un plan de trabajo. ¿Vale? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hago arriba! ¡Ahí no! ¡Ariba! ¡Tú dale arriba! ¡Ay, qué mal se me da esto! ¡Ah, ahí sí que lo ha detectado! ¡Ahí sí! ¡En serio! ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¿Necesito? ¡No lo haré! ¡Que le salgo! ¡Que no es nada! ¡Que la 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 sanata! Y retenemos que no. ¡Si! ¡Que la los amigas! ¡Es nomination! ¡Ya salen! ¡No hay que tampoco! ¡Si, no! ¡He listo! ¡Si, es que le ha perdido! ¡Si, es menos! ¡Es que es un monstruo! ¡Suscríbete! ¿Eso le ha perdido el avión? ¡É! ¡Eso le ha perdido! ¡Yo, es un monstruo, el avión! ¡Es tu monstruo! ¡No sé que trabajar! ¡Ah, que no lo haré! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es una monstruos! ¿Que? No, 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 no. ¿Que? ¿Que? Si, no, no. ¿Que? Eh... Bien, lo de la locomotora no me hace mucha gracia. O sea, es super adorable y tal, pero... No me hace mucha gracia. ¿Que? 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 Que? ¿Que? 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 ¡Jajaja! ¿Que? ¿Y te da un pastel pastel de chocolate? ¿Que? Eh... Es un pastel de chocolate... Pues casi el cierto adentro. ¿Que sobre todo es un muy enamorado? ¿De que estará lleno? ¿Que? Porque sé que es un mueble, que si no, le hincaba el diente... ¿Que? ¡No, no, no! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta, compi! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡El dinero hice tanto por favor! ¡Increíble! ¡Soy alrededor de esta vacuna! ¿No se puede ser tu plana? ¡¿Hacer este plan de trabajo?! ¡Hace mucho tiempo del cañón? ¡En serio te puedo quedar tranquilo! ¡Suscríbete y atenderte un poco! ¡Suscríbete y aportamos la GT1! ¡Puedo ver si es que no tengo que entenderlo! ¡No tienes que verlo porque te puedo sentirlo! ¡Y que twardos de nuevo probablemente! ¡Sospechoso! Pero de momento no sé qué hacer, así que a ver... Tiene la razón. Algo, no hay niñeros en algún lugar. No hay niñeros en algún lugar. No hay niñeros en algún lugar. Tengo un poco de cajillo para tener una palabra fuerte sobre todo eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Pero con esto! Está bien. No puedo dormir, pero en realidad no se la pudo estar rompiendo. Por lo que me dijeron que las g匹as se unen de un minero corrido en la escena de aquí. Eso la acción de que la gente de aquí se le va a estar haciendo la escena de adelante para ser hermosos que las hermosos pueden perder. Eso es lo de lo que mi personaje es que este tipo de vestido va a estar en cuenta que no será posible. ¡Porque no needa de darle dinero para se que la unir a solo posible! ¡Que se nos supone que, que se nos pierda! Espérate que, como no, la unir a siempre que se nos devolvamos. ¡Ese no es así, que si no es posible que la unir a siempre que se despegase! ¡Gracias! 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 ¡Mmm! Vale, vamos a necesitar un poco de impulso, ¿eh? ¡Fuera! ¡No, no! ¡Aridia! La nueva composición musical suena en Aridia. ¡Tres estrellas, eso lo es! ¡Tres estrellas! ¡No le提is que a ti no os hayaIK! ¡El baile de la victoria! ¡No, en serio, lo de la locomotora no me hace mucha gracia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Kirby está super mono, pero no me hace mucha gracia la locomotora. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, está lo que viene a cabo. Y ahora, ¡de vuelta a nuestro pastel! ¡PASTEL! ¡Pastel! ¡A ver el último piso de la tarta! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡No! Eh, vale, reconozco que no me esperaba que la cumbre de la tarta fuera... una mansión terrorífica. ¡Oh, oh, oh! Vaya, esto no me lo esperaba. ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Mamma mia! ¿Donde estará cierto hermano de verde en situaciones como esta? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡No, que mi espada! ¡No, no! ¡La espada! ¡Uy! Tengo un copero por ahí. ¡Fuera, suave! ¡A ver, no es cierto! ...Pero no es cierto! ¿Qué es esto? ¡No es cierto! ¡Ah, vale! ¡Conozco! ¡Que no hay que romperlas! ¡Vale, pues! ¡Que es cierto! ¡Se ha empezado a ir a ir a ir a la casa! ¡Que es cierto! ¡Se puede! ¡Pero que se me gusta! ¡Pero que se lo ha de conseguir! ¡Pero que se vea que hay un poco de ruido! ¡Pero que se vea que se me gustó! ¿Pero que se vea que la caja se vea mejor? ¡Pero que se vea mejor! ¡Y si! ¡Pero que se vea mejor que se vea mejor! ¡Cofrecito! ¡La caja sorpresa! ¡Uuuh! ¡Esta caja puede darle un susto tremendo al incauto que la abra! ¡Pero que no hay otra cosa! ¡Pero que no hay otra cosa! ¡Que no hay otra cosa! ¡Esta caja es muy grande! ¡Pero que no hay otra cosa! ¡Pero que no hay otra cosa! ¡Ahora! Pero no es fácil escuchar. ¡Aquí estáis! ¡Vamos! ¡Aquí para la alcaldía! ¡Aquí has estado! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué asustito me da ahora mismo! ¡La calabaza! Graba una cara en ella y obtendrás un elemento decorativo de lo más siniestro. ¿No? Uff... Yo sí que me he asustado. De verdad. ¿Pensaba que nos quedábamos sin...? Ah, vale. Esto no hay que tirarlo. ¡Eso no hay que tirar! ¡Eso es el que nos da la bomba! ¡No, no, no hace falta! ¡No, no, no hace falta! ¡Gracias, pero colega no hace falta! Creo que por aquí nada de nada, ¿no? ¡No, creo que no! Por si acaso un buen salto y... No, nada. ¡A ver! ¡A ver! ¿Por arriba, por abajo? ¿Por donde habrá que ir? ¡Hm, hm, hm! ¡Oh, tesoretes! ¡Hm, sí! 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 Platón de Nadia... ¡Chica, a mi mundo! ¡Hm, sí! ¡ bı! lo que sabe lo que no logra llegar a esto, ¡lo que vi que no hagawl! ¡Lp, UNC! ¡ных ice! Ah, ¿qué pasa, que? No, pero... Ah, ¿huh? No, sí, no. Ah, ¿qué pasa? Creo que estaba en una trampa. No, 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 no. ¡Pero es tu, Rafa! ¡Vamos! 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 ¿Pero dónde estará...? A ver... Con cuidadete, Kiribi... A ver, la forma de subir... Nada, por aquí nada. Recibido. Nada, vale. Con cuidadete, compi... Dos. Están todos los meny, Kug... ¡Jug... ¡Súper! ¡Jug! 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 ¡Aquí está! ¡No sé! No es una mala ventaja para que no hay menos. ¡Pues así! ¡Vamos a caer! ¡Tro de una ventaja! ¿Pues lo que nos supera? ¡Si! ¡Vamos a caer! ¡Justamos! ¡Primio, premio, premio! ¡Mansión del terror! Esta nueva composición musical no hace falta que me repita, ¿no?, es lo que es. Siempre igual, no hace falta, creo, a estas alturas. ¡A los monedos! ¡Sí, suete de envidienzo! ¡A los monedos te encuentras! ¡Han vieron para ti, colegas! ¡A las hermanas, traigamos! ¡Suscríbete al canal de la campanita y activa notificada! ¡A la campanita entre los 23 de la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa 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 la campanita! ¡No, Fue así! ¡Meñad! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuera, que se pasa! ¡Señor, que se vale! ¡Vamos! 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 Vamos a volver al sol. ¿Qué tal? De acuerdo. No todos los dos que pudieran despegar. No всех, dice la luna. Ok, pero... ¿Cómo te woes? ¡El sol! ¡Es el señor Sol! El soli... ¡No te lo puedo olvidar! ¡Pero jodis! Yo lo совсем, ¡pero la luna llena! Perdóname, Sol, perdóname. El soli... ¿Que lo hago? ¡Estoy poniendo la boca! ¡Esta es la otra vez! ¡Alguien tienes que llevarlo con laantagem! ¡Fuera, ¡a la próxima vez que os he acompañado! ¡Sお jaque! ¡Sues empecemos a un chicle de órbitas! ¡Para que el sueño de mi, me buscas una vez en una vez en cuando... ¡Porque no os voy aaber una vez que podamos poder ir! ¡Fuera, pues solo te puedo cambiar! ¡Fuera, que voy a arreglar! ¡Fuera, que no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbeteukan una vez que haya jugado la derecha de la tierra! ¡No le pensaste que la gente se mola el tiene por fin! ¡HH! ¡Yo a este. ¡Oh, de bien! ¡Esto es tan inteligente! ¡Vamos! ¡Hasta arriba! ¡Hasta la próxima! ¡Mirrellas! ¡Mirrellas! ¡Oh, no! ¡Ahora! ¡Hasta la próxima! ¡¿Pero dónde están?! ¡Suscríbete! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Muy bien! ¡¿Y puedes...? ¡¿Gracias! ¿Suscríbete a tu trabajo? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Din, din, din! ¡Premio para Kirby! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Hay de ir! ¡Te impide que es el destino de la pilota! Y... ¡Inhala! ¡Vale! ¡Les, te compré! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Dale? ¡Eso es esta! ¡Vale! ¡Hasta la idea! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Toma ya! ¡El reloj luna! Además de este que haré la hora, emite una luz cálida y tenue que se apaga en las noches de luna llena. ¡Espasad! Sí, bien he! ¡Espasad! ¡Se acercando! ¡Espasad! ¡Espasad! ¡No tienes que tener un error! ¡Dios mío! Puedo desearme en el barrio... Como más, ¿de dónde pudo llegar? ¿Es una estrella? ¡No! No es para poder llegar acá! ¡No quiero esperar! ¡No se tiene que llegar! ¡No creo que la gente puede perder! No! Pues mira, hay alguna estrellita... ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No te levantas! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te levantas! ¡No! ¡No te perdas tu trabajo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Entonces todo es lo que ha llegado, entonces... ¡Es una buen chique! ¡Dios, eh!, ¡Dios, a ver! ¡Habiendo! ¡A ver, tío! ¡P Gibson, que te puede! ¡Te doy bien! ¡Beleksi! ¡Quiero invitarle! ¡Lo dios, pero tengo que irme a dónde! ¡Dios de aquí! ¡Como solo estas armas! ¡A ver, bueno, Tthat's... ¡Que nada es, que tenemos que irme! ¡Arriba! ¡Supare! the payment? No es posible que haya recomendado que haya sido posible para que sea suficiente! ¡Otra actividad! ¡Espera, espera! ¡No, no, ay! ¡No, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Bien, colega! Así me gusta. La playa Chapuzón de día. ¡Howdy! ¿Te has tenido una nena de descargar de la nena? ¿Te has tenido una nena? ¿Te has tenido una nena de descarga para terminarlo? ¿Que te parece? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Dannas por la fortuna la victoria?! ¡¿Que? ¡¿Que es el baile de victoria?! ¡¿Que se puede? ¡Suscríbete! ¡¿Aquí está el baile de victoria?! ¡¿Aquí está el baile? ¡¿Que te haces bien?! ¡¿Que se está bien?! ¡¿Que te haces bien?! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no lo sé! ¡Hombre, wow! ¡Eso es el silbato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y la verdad es que es que no se ha hecho nada! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Uy, vamos! ¡Legas, vamos! ¡A la mitad de la noche! ¡Solverte! ¡Mueno, por favor! ¡Está cierto! ¡No! 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 ¡Mueno, si! ¡No! ¡La espada! ¡La espada! Aunque el gorrito de fiesta también mola, pero de momento la espada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Sí! Lámpara de Medusa. Esta lámpara tiene dos interruptores. Uno de encendido y otro para dar pequeñas descargas. ¿Eh? ¿Quién dijo que era el de apagado? ¡Toma chispado! ¡Muy bien, no está tan solo tiempo! No sabe... No importa qué no. No importa. No importa la vida. Tiene que tener compadre la cajera. Y... ¡Que no! ¡Que queremos ir hacia abajo, leches! ¡Aaaaaaa! Esa medusa me ha asustado. ¡Hm! 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 Vale, probemos por aquí. ¡Hm! ¡Hm! Vale, ahora si por aquí. Y ahora por aquí. ¡Hm! 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 Y ahora sigamos. Por abajo, cuidado con mucho cuidadete. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Fush, Fush, Fush! ¡Hm! ¡Hm! Aunque no. ¡Aquí! ¡Aquí! Cuando se rompe con un demonio... ¡Aquí vamos a encontrar un demonio con algún peor! ¡Iristo! ¡No te puedes sentir! ¡No te pones! ¡No te puedes estar dejando por aquí! ¡No puedo! ¡No puedo! Creo que estoy teniendo un dorado de todo. ¡No estoy seguro de que la furia es nuestro poder! ¡Nos vemos! ¡Esto es donde se van! ¡Fuera, extraño! ¡Nos vemos con el de ahí! ¡No se found the jury! ¡Trave un parque! ¡La delante! ¡Parece el camino! ¡La delante! ¡La delante! ¡A la delante! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias, y tú! ¡Mi chiste! ¡Tú es duro! ¡Cantil, No! ¡Suscríbete y te cago en la superficie! Chau, hay que retirar los puntos de la Hacienda, ¿no? Todo esto, ¿eh? Quiero saber que si hubieras un poquito a lo largo de la Hacienda, no puedo. Si, ¿dónde? No? ¿Ahora no? ¡Op! Vale, he entendido. ¿Puedo ir a buscar algo? Creo que antes de seguir por aquí, vamos a echar un vistazo por el otro lado. Por donde estaba Ilvan. Solo por si acaso. ¡Solo por si acaso! ¡Oye tú! ¡Push! 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 ¡Qué molestos que son! ¡Para que no hay nada que se ha hecho! ¡Ah! Vale, parece que no hay nada. ¡Impanece que no hay nada que dejar de estar en la casa. ¡Nosotros ya tenemos que hacerla! ¡Push, para borrar! ¡Oh, pero no le he perdido! ¡Hasta la próxima vez que nos dejaremos de encontrar algo! ¡Ah, ya creo que ya! ¡Ya te he perdido! ¡Suscríbete! ¡Oh, y si no! T-T-T-T, seguro que esta en un lugar donde esta en un lugar a main juntos, y por eso esta en una posibilidad de escala. Bueno, esto versos de la ratita aquí. T-T-T-T, son parte de arriba bastante de las escuelas. T-T-T, de acuerdo, la vaga de una forma de coger el dinero. T-T, de acuerdo, te están listos de las escuelas. T-T-T, de acuerdo, las escuelas santas de la silla, te están listos para el dinero de el dinero. T-T-T, ¡y! Vale, eso lo que le ha de hacer. ¡Aaayyy! ¡Que maldita y ocupes un coche! T-T-T, de acuerdo. T-T-T-T... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Hasta tu! No tengo que buscar un sitio, señor. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de nuestros partners! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de campanita! Bueno, ¡hasta suerte! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El primer lo que estaba en el lado de las piernas. ¡Vamos! ¡Poste parte de la pierna, o no se puede! ¡Caito! Si, tengo que tomar un palazón con la pierna, ¿vale? Si, tengo que bater en el lado de las piernas, bajo la pierna. ¿Puedo ir a la pierna ya? Es verdad. ¡Esto es muy bueno! ¿Por qué no puedes borrar la pierna? Si, pasar a una pierna, ¿verdad? No puedo estar aquí... ¿Pero qué tiene que ser? No lo es. ¡Claro! ¡Latare! Es que no tienes que examinar los tiros. ¡Ahora sí! ¡Si! ¡Ladio, la pregunta por aquí! ¡Solo, la pregunta por aquí está en un lugar de ahí! ¡Sí, pero que no hay que seguir con esto! ¡Bien! ¡La pecera! Todos los peces están escondidos en este momento. Qué tímidos que son. ¡Premio, hola! ¡Sí! ¡Estás dada! ¡Chau! ¡Estéramos los peces! ¡Y desde hace un año todo, Farg. La verdad es que hay aquí, viendo algo... Esto reconoce que quiero. Que seguro es High ShitRopol... Uy, ay, se intentaba recordar este escape de tiempo para participar. ¿Y qué apartheid de esa decide? ¿Eso es el plato? ¿De acuerdo? ¿Los podemos seguir adelante? ¿Cuál es la de la gente? De acuerdo, tengo que jugar desde la Gama-Mustad y Tilda para dar la dificultad de tu envisha. Y vamos a conseguir esta orden. Quiero saber, en vez de que no queremos saber que esto esté. ¡Ah! ¿Pero que alguien está volando a buscarla? Y la ley de la flotadora... ¿De acuerdo? ¡Vale! ¡Pero que cosa es un delfín, una ballena, un orca, un abogado! ¡ glass! Eso no es lo que puedo hacer. ¿Qué es? ¡Espanne la volviación! ¡Pues sí, cuidado con servidor! ¡Espanne la volviación! ¡Espanne la volviación! ¡Espanne la volviación! Ahora, pero para coger un espíritu... ¡Para que reírme. ¡Espanne la volviación! ¡Espende la volviación! ¡Espanne la volviación! ¡Espanne la volviación! Así es, ¿quién hizo una isla no tan perdida? Estaba claro que esta es una isla que no te la prometo. ¿Quizopransportas? De acuerdo. Esperamos. ¿Alguien? ¡Pendrías! ¡Es una así! ¡PTONC, ¡Otien es la espada! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡it!!! Cuidado, ¿estás bien? Tiene que ser mejor que la green. ¿Te puedes poner la red? ¡Eso es evidente! ¡Apues para que salgo! ¡Eso es mejor! ¡Eso es mejor que esta herida! ¡Qué bien! ¿Por qué? ¿Programos irnos a nadie? Oh, ¿por qué? Bueno, ¿no es? ¿H geralmente estáis? ¡No se queda en el sitio arriba, no se queda en el sitio! No creo que, pero no es una cosa imposible. ¿Qué? No creo que. Mi Wanda un perro. ¡Sí! ¡No os puedo encontrar en mi sitio! ¡No te dejan! ¿Que? ¡No! ¡¿Refurcite? ¡¿Lohalf pública que ha sido? ¡Pero pero exactamente nos intentamos toujours comien... ¡Hace mucho tiempo ya se ha quedado aquí! ¡Sabe que el área de la zona se puede llegar a más tarde! ¡No hemos llegado a una zona más tarde! ¡Para que ahora es que nos esfuerzos de los indentures! ¡Se puede! ¡No es así! ¡Pero la estrellita no nos interesa! ¡Es por ella! ¡No hemos de trayecto! ¡Oh, no hemos de trayecto! ¡Vamos a tengo! ¡Pero de verdad, por favor! ¡Pero que seatyna! ¡Vamos por el trabajo de hoy! ¿Por qué? Bueno, ¿cuestro es lo que no vale? Es muy bueno. ¡No, solo lo lleves a cabo! ¡Pero que mire! ¡Pero que se lo lleves! ¡Como hay! ¡En serio, no hago nada de trabajo! ¡No! ¡Pero que no puedes hacerlo! ¡Ah, pues, no! ¡Esto es lo que está pasando aquí! ¡Esto es lo que es lo que pasa! ¿Ale? ¡Espadah! ¡Ale! Una vez en estrellas, ¿verdad? ¡Pero no de todos los funcionarios! ¡Pero si te entiendes! ¡Este no os que teенre! ¡Esta es la que me da la banda! ¡Esta es la que te sienta! Supongo que hay muchas otras cosas muy malas. Nuestra cosa es que no te lo puedo hacer. Oye, no, no, no. Ay, no, no. No, 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 pero no. ¡Eso es que nos lo hemos llegado! ¡Que no! No, no, no. ¡Pero no! ¡No, no! ¡Pero no! ¡Solo! ¡Pero no! ¡Esto es tan atento! ¡Pero no se ha de acostumbrado! ¡Suscríbete! ¡Pero se puede dar una vez más! ¡Suscríbete! 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 Andara, que te voy a usar el espacio para abrir el asante. ¡Eso es relevante! ¿Que pasa por otra cosa? Tótem. ¡Seguro que pudo tener un amigo Koopa! ¿Que pasa con los hermanos de un único maldito? Claro, compi. ¡Porque no es eso! Es lo que no es tuyo. ¡A ver! ¡Cantando, no! ¡Suscríbete a este lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora, no! ¡Suscríbete! 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 No, gracias, Trono. Creo que de momento pasa. ¿Para qué te vas a hacer? Hmm... Seguro que por allí hay algo bueno. A ver si ya podemos llegar allá arriba... ¡Puede rebatida! ¡Ya detenemos el largo abierto! ¡Puede rebatida! ¡Puede rebatida de este bústoco! ¡La estremesa-les! ¡Yup! ¡El bústico! ¡Yup! ¡No creo que el bústico! ¡Questo es que estoy bien! ¡No puedo creerlo! ¡Aquí yo tengo cuidado! ¡Qué maldito es una bústica oscura que estoy haciendo! ¡Nos vemos! Si, no olvides que irte a la ventana o no! ¡Wiii! ¿ faz eso? ¿Pues appendistele a ti? ¿Puedo abrirlo? ¡Pero! ¡Me pongo 이 piso! ¡Sup! ¡No te puedo dar! ¿Que? Ah, y... ¿Puedo abrir la ventana de tú? ¿Aquí? Si, en algún momento has podido recuperar la locura, ¡hasta la hora! ¿Hasta la hora? Ven, ¡hasta la hora! ¡¡¡¡¡Younos!! ¡ wygląda! ¿Que viste que entramos aquí? ¡N-n-n-n! ¿He sentido una venta de cabello? ¡Jeed! ¡Cota la bridge! ¡Cota la bridge! ¡Cota la bridge! ¿Por qué estamos en el school? ¡Cota la bridge! ¡Cota la bridge! ¡Cota la bridge! No puedo, y se puede. ¡Que se vio por otro lado! Sí... ¡Como es lo que hay que conseguir. ¡Cipo! ¡Si! Tengo claro... ¡Cipo! ¡Cipo! ¡P-P-P-Pam! ¡Mi Y ya está. Otra vez. Venga, ahora seguro que sí. La otra vez. Tenemos que ver... ¡No hay nada más que esta miniatura! No. La segunda vez. ¡Buenos días! ¡Esto es un pedaño que estáis cuando salgas! ¡Esto es mas rápido! ¡No hay nada más que hacer! ¡No hay nada más que hacer! ¡No hay nada más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo conseguimos. Lo conseguimos. Hemos recuperado otro hilo mágico. El hilo mágico ascendió lentamente por los cielos. Gracias. Gracias. El hilo remendó el tejido del reino y dejó cosida una parte más. De vuelta a Dreamland el castillo de Dede se encontraba en plena revuelta. ¿Qué ocurre aquí? Los falsos waddledees de Zurcir habían capturado a los verdaderos waddledees. Nadie puede ser mezquino con mis waddledees. Nadie, excepto yo, claro está. En ese momento, los secuaces de Zurcir decidieron darle su merecido al rey de Dede. ¡Ay! Eso hace cosquillas. ¡Ay! Y eso duele. ¡Soltadme! Y en un instante dejaron al rey de Dede bien atado. ¡Je, je, je, je! ¡Ahora seré yo quien mueva los hilos de Dreamland! ¡Y tú te vas a ir derechito a Textilia! El calcetín de Zurcir comenzó a brillar. ¡Y aspiró al rey de Dede hacia su interior! ¡Je, je, je, je! ¡Apoderarme de Dreamland está haciendo coser y cantar! No sé para qué quiero este reino, pero ya se me ocurrirá algo. El destino de Dreamland vendía de un hilo. ¿Acaso nadie podrá detener a Zurcir? No sé para qué quiero este reino. No sé para qué quiero este reino. ¡No sé para qué quiero este reino! No sé para qué quiero este reino. 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 Hey, Pedro. Sí, ya se me toque el reino. Disculpe el reino de Dede que no hay niñas en la droga de Dede. No sé para qué puedo hacer. ¿Por qué creo que no hay ningún disco de la droga? Así que, por ver... De la droga. Más en la droga. No sé para que te aclareras. ¡Eh! Así estará el rey de Dedé. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Creo que nosotros ya hemos tenido... Ya hemos tenido bastantes aventuras para una ocasión. Hemos comido tarta, hemos... ...dado mogollón de vueltas por aquí y por allá, y nos hemos dado un bañito a la mar de... estresante. Sí, el bañito ha sido... uff, sobre todo en las profundidades ha sido bastante desagradable. En fin, creo que... Ay, el pobre Kirib está cansadete. Dicho esto, nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima.